Esa salida es el final, es la alegría que haces dar Eres el destierro, el propio infierno, de quien debiera dedicarse a jugar Tal vez un día quiera volver, el destierro no puede ver El sol cerco, cada vez un cuerpo, su cabeza me entiende Y ella no me quita, te mando ver, gritos y caricias que me han rompido Que no vas a provocar ¿Dónde está tu buen corazón? ¿Dónde está tu sueño campeón? ¿Quién te convirtió en un sicario? ¿Y la gente del barrio te conoce la voz? Esa salida es la salida, es el final, es la alegría que haces dar Esa salida es el destierro, el propio infierno, de quien debiera dedicarse a jugar Y la gente del barrio te conoce la voz, el propio infierno, de quien debiera dedicarse a jugar Y la gente del barrio te conoce la voz, el propio infierno, de quien debiera dedicarse a jugar